En este vídeo vamos a construir un puente tipo cercha como el que ves en la imagen. Llamamos cercha a una estructura formada por piezas lineales unidas entre sí formando triángulos. Nosotros utilizamos barrotillo de madera de 1 por 1 centímetro de sección para dichas piezas. Es importante saber que los triángulos en este tipo de estructuras tienen que estar situados en el mismo plano. Algunas de las cerchas más utilizadas son las siguientes, la cercha española y la americana, y las vigas en cercha tipo Pratt y Howey, así como la tipo Warren. Para nuestro puente elegimos este modelo de viga. Empezamos dibujando una plantilla de la viga en cercha a escala 1-1. Nosotros pegamos cinta de carrocero en la mesa y sobre ella realizamos el dibujo de tal forma que nos sirva de guía en el momento de pegar todas las piezas. La cinta de carrocero es de color blanca y en esta imagen no se diferencia de la mesa, pero ahí está. Nuestra viga Warren se compone de un cordón inferior de 90 centímetros y un cordón superior de 75, dibujados de forma paralela y separados entre sí 10 centímetros. Entre los cordones dibujamos las barras, formando triángulos isósteles con una base de 15 centímetros. Para la elaboración de cada una de las vigas necesitaremos 4 barrotillos de madera de 1 por 1 centímetro de sección y 90 centímetros de longitud. También necesitamos una pistola de silicona para unir todas las piezas. Uno de los barrotillos lo usaremos tal cual, con una longitud de 90 centímetros. Otro lo cortamos a 77 centímetros. Y los dos barrotillos restantes los cortamos en tramos de 13 centímetros hasta obtener 12 piezas. A continuación colocamos el cordón inferior y superior sobre la plantilla y pegamos con silicona los barrotillos formando los triángulos. Recuerda que para el puente necesitas un total de dos vigas como esta. Como tablero usamos una lámina de madera de balsa con las siguientes dimensiones 90 por 10 por 0,5 centímetros. La siguiente tarea es unir este tablero a una de las vigas y para ello aplicamos silicona sobre el cordón inferior. En esta operación tenéis que ser rápidos y unir fuerte el tablero antes de que empiece a secar la silicona. El tablero y la viga tienen que formar un ángulo de 90 grados os resultará más fácil realizar esta operación si os ayudo un compañero. Repetimos el proceso con la segunda viga. En este momento el proyecto presenta este aspecto. Ahora debes cortar un barrotillo de 1 por 1 centímetro de sección en 6 tramos de 12 centímetros de longitud. Estos tramos se pegan en el cordón superior de las vigas uniendo los vértices de los triángulos. Antes de dar por terminado el proyecto el proyecto puede reforzar con silicona las uniones del puente para aportar algo más de resistencia al conjunto. Estos tramoscstalk 뭐 Sodres tramosc analysts Estos tramoscchnittобás Estos tramosc intensos Estos tramosc requesting Unidas Estos retimos D telescope Estos que Gabriel Gracias por ver el video.